Buenas, bueno va bien, espero que esté yendo bien Vamos a poner un poco de frente ahí Hoy vine con un video Una pequeña reflexión Acerca de Cómo es la gente No cómo es la gente en general Sino cómo es la gente en En las redes sociales Bien Darwin de Boccati Que es un comediante que yo suelo Escuchar Habla de, en vez de hablar de redes sociales Habla de redes morales Porque dice que todos, en las redes sociales Todos somos moralistas O sea que está lleno de moralistas Bien Después, particularmente Hay una persona que se llama Banfumfun Que es un Es una persona Que es un filólogo Bien Un filólogo es una persona que básicamente Que estudia todo lo que está relacionado con la lengua Con la lengua Bien, con el idioma Básicamente Él habla de El concepto se llama Polis El nombre en inglés es Polis Bueno Policías de la moral Sería algo así ¿No? No, poliston O sea, policías del tono ¿Bien? Entonces Y en redes Se ve mucho eso De los policías del tono ¿Bien? Personas que Intentando O sea, justificando Que De la forma que tú dijiste Algo No tiene validez O sea, que lo dijiste De una forma De una forma incorrecta ¿Bien? O que lo dijiste Con un tono Fuerte ¿Bien? No tiene validez Tu Tu crítica No tiene validez ¿Bien? Pero en el caso Policía del tono ¿Bien? Estás El problema es que Cuando tú escribís algo En el momento que tú Estás escribiendo algo No pones una intensidad A no ser que Particularmente También Otras cosas que él dice Y es que Si estamos hablando De lenguaje informal También Otras cosas que le explica También Que estamos hablando De Si hablamos En lenguaje formal ¿Bien? En lo que es El lenguaje que se basa En la norma Sí Hay una forma de terminar Pero Bueno, estamos hablando De un lenguaje Estamos hablando De que una persona Habla en un lenguaje Regional O sea, utilizando Regionalismos O que utiliza Abreviaturas O sea, que utiliza Lenguaje de internet ¿Bien? El lenguaje de internet No tiene normas como tal ¿Bien? No es que yo Escriba de tal forma O sea, tal palabra Signifique tal cosa ¿Bien? Lo El mismo como lingüista Lo explica Dice que no se puede No se puede Poner No se puede Determinar Las normas De un lenguaje Que está en Contante evolución Lo que sí se puede Es dentro de la norma De lo correcto ¿Bien? Que es lo que normalmente Se hace La RAE O sea, la RAE En español Lo que hace es Determinar Que Esto Bajo estos parámetros Algo de una forma Muy estricta Dentro de estos parámetros Están dentro de lo Correcto A nivel académico ¿Bien? Pero después En En lo que es Ya le digo En lo que es Un lenguaje De 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 ¿bien? pero además yo no venía por ese lado veníamos por el lado de los policías de la moral ¿bien? o los policías del tono que tenemos hoy particularmente hoy me topeo con algunos de ellos pero en realidad es algo bastante normal me suelo encontrar muchas personas que te corrigen por el hecho de que tu comentario no les gustó ¿bien? y que te dicen que estás atacando o que estás agraviando ¿bien? cuando en mi caso yo por lo general suelo atacar con argumentos y no con agravios ¿bien? porque tengo la suficiente creo yo que tengo la suficiente labia o sea tengo el suficiente conocimiento como para atacar con argumentos y no necesitar recurrir a falaz o sea argumentos falaces ni a agresión física ¿bien? a agresión verbal no preciso decirte que sos un idiota o tratarte como idiota para argumentar ¿bien? no lo necesito yo no lo necesito porque tengo me considero lo suficientemente inteligente como para poder argumentar eso ¿bien? y también esto ya digo esto es un video en cierta forma reflexivo también me gustaría hacer una aclaración y es es un detalle y es que hay gente que no le gusta discutir a mí particularmente me encanta discutir pero discutir desde un punto de vista de una de un intercambio de argumentos ¿bien? una discusión no una pelea no me gusta pelear pelear no me gusta no es algo que me gusta pero sí me gusta discutir ¿bien? en todo caso si no voy a decir la discusión decime ok no tengo ganas de discutir la jamás por acá y punto ¿bien? pero si vos me seguís dando pie yo voy a seguir te voy a seguir discutiendo ¿bien? y más cuando estoy atrás de un teclado pero a ver los que me conozcan a nosotros no saben que yo soy igual que en persona también discuto me gusta discutir discutir no pelear son cosas diferentes ¿bien? pero ya digo yo siempre la trato de discutir con argumentos siempre la trato de discutir con ideas y con argumentos no utilizar falacias ni usar tono despectivo o agresivo hacia la persona ¿bien? y trato de no caer en eso y no caer en el polis en el polis ton porque de hecho quienes me conozcan a mí ya saben que cuando yo hablo suelo levantar el tono pero que yo levante el tono no quiere decir que le esté gritando no quiere decir que te esté queriendo sobrepasar ya le digo ese concepto de la poesía el tono es algo es algo tonto ¿bien? es algo tonto uno normalmente o por lo menos a mí me pasa cuando yo discuto levanto la voz pero que te levante la voz no quiere decir que yo esté gritando o sea no quiere decir que yo esté intentando imponer mi argumento por la fuerza simplemente estoy diciendo que estoy enfatizando ciertos conceptos nada más ¿bien? vos no tenés que escuchar el tono en que yo le digo sino las palabras que yo digo si yo estoy hablando de forma educada y estoy hablando un poco fuerte que es a ver mi caso es normal el problema es que yo normalmente hablo fuerte entonces cuando además de hablar estoy discutiendo suele levantar ese tono ¿bien? y a mí hay mucha gente que piensa asume eso que como yo estoy gritando o estoy hablando muy fuerte estoy queriendo pasar por ser madallo cuando simplemente no simplemente es que yo hablo fuerte y nada más simplemente eso que a mí me gusta hablar fuerte me gusta hablar de esa forma tengo ese tono nada más ¿bien? y suelo levantar más y más y más la voz pero eso no quiere decir que yo estoy imponiendo mi argumento que yo estoy imponiendo mi argumento en base al al tono son cosas diferentes ¿bien? entonces la verdad que me molesta bastante eso es algo que es un detalle que yo tomaría en cuenta la policía del tono no es algo particularmente que me que me que me guste ¿bien? normalmente yo acá le voy a dejar el enlace al video de Bang Fun Fun ¿bien? que Bang Fun Fun es una persona que explica particularmente lo que es la policía del tono lo que es el police ton desde el punto de vista de un lingüista Marcel hola hola